No me estoy llamando a un malvado Intento que el veneno salga entero Soy incapaz Sería mejor no volver a habernos sacado la orden Aunque duela hacerlo Es algo que no puedo controlar Pero dentro en tu vida Como si fuera fácil Como si no existiera Ninguna barrera me perdi En tu risa Desde el primer momento Una explosión adentro Un peligro mentido Es una sustancia artificial Ya no recorres mi cerebro No me voy a intoxicar No me voy a intoxicar Como si no existiera Como si no existiera Ninguna barrera me perdi Me perdí en tu risa, desde el primer momento Una explosión adentro, me he ido a la pilla Pero ahora es distinto Aprovecho este ritmo Adentro, indultivos instintos Yo no sé no ser, no perderá tus labrillos O no sé, termino, soy tu peor, mi amigo Explosión Aprovecho este ritmo Aprovecho este ritmo Aprovecho este ritmo Aprovecho este ritmo